Lo que continúa con nosotros, la verdad, mía nada más que deliciosa pasta hicimos el día de hoy para aquella gente que no le gusta el pozole, los pambazos, la pancita, los sopecitos, pues hay una opción, las pastas, ¿no? Entonces hicimos un poco mexicana y la combinamos con elotes que quemé un poquito en el comal, a que sean doraditos, agregamos queso fresco, chile poblano asado, desvenado y cortado en pedacitos, en cuadritos, jitomate fresco, no lo dejé cocer muchísimo, le pusimos pepitas para que a la hora que usted las mastique, de repente se debe la sorpresa de encontrar una pepita tostada y también le agregué el comino, el comino lo puse en un sarténcito para que desprendiera mucho el olor y estuvo delicioso, una combinación muy rica, muy buena opción para el día de mañana. ¿Qué hicimos más, Pepillo? Pepillo, hijo, le hicimos esa ensalada mexicana, la verdad, deliciosa, como una entradita para mañana, perdón, le pusimos chile pasilla frito, tortillitas, queso panela, pollo, ahí vemos un trocito de pollo delicioso, usamos espinacas, puede usted usar también diferentes tipos de lechuga, yo usé espinacas, me pareció que estaban muy frescas en el mercadito y me gustó. Y bueno, el aderezo estuvo muy fácil de hacer, es un aderezo, le hicimos con salsa inglesa, mayonesa, de soya, ajo, ahí vemos también la jarrita, es opcional poner una jarrita para que cada comenzar lo pueda presentar. Después, ¿qué hicimos, Pepillo? Ese flan de elote que lo decoramos con hojas de maíz fresco y miren, además, los elotitos chiquititos le dieron un toque delicioso con esas frambuesas. El flan de elote que lo hicimos como todos los flanes, muy fáciles de hacer, licuamos todo, leche condensada, leche evaporada, elote fresco y miren, nada más, el resultado, lo hicimos a Baño María y quedaron deliciosos. Luego, ¿qué hicimos, Pepillo? No, bueno, esas canastas están hermosísimas, la verdad, me encantó, una opción maravillosa, padrísima, y bueno, ahí podemos ver las figuras que desafortunadamente no pudimos servir a don Miguel Hidalgo y Costilla, pero tenemos la opción de hacer las canastas para mañana, y bueno, una delicia, la verdad, de recetas. Y bueno, pues como siempre ha sido un placer que estén con nosotros, pero antes de irnos, hola, Ana, tiene algo muy importante que decir. Tengo 10 pases dobles para que se acompañen en mi show este 17 de septiembre en un restaurante que mucha botana. Sí, exactamente, muy bien, muy buen restaurante, muy buenas botanas. 100 botanas, Manny, el rey de la botana. Así es, Rocío, muchísimas gracias que estuviesen con nosotros. Ah, tienen que llamar al 5128 3092 para que vengan por ellos, 5128 3092. Tengo un excelente inicio de semana, es la semana más patriota de todo el año, así que empecemos con la gran sentisa. ¡Viva México! ¡Viva México! ¿Sabes qué pasa? Que el país que tenemos, somos totalmente envidiables. Todo el mundo nos envía de este hermoso país. Algunas veces nos va mal con los gobernantes, pero el país no tiene la pena. Así es. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Vámonos!